Padres de los distritos escolares de Bellevue y Lake Washington, bienvenidos a este boletín totalmente en español que traemos cada lunes. Si usted es nuevo, lo invitamos a darle like a esta página y si de nuevo no, lo invitamos a hacer lo más importante, compartir con otros padres de estos dos distritos escolares para que todos estemos informados. El día de hoy voy a estar sola porque mi compañero Benjamín tuvo un problema de salud y no podrá acompañarnos, así que voy a estar informando hoy acerca de los dos distritos escolares, pero el próximo lunes esperamos poder contar nuevamente con Benjamín para traer la información del distrito escolar de Bellevue. Hoy vamos a hablar acerca de cómo revisar los casos positivos en las escuelas, el examen SAT para estudiantes de último año en Lake Washington, las pruebas estatales, vamos a hablar de los créditos por idioma del mundo y al final vamos a hablar acerca de la importancia de la asistencia y por qué debemos reportar cuando nuestros hijos no van a asistir a la escuela. Quédese con nosotros, comenzamos. Este video es traído a ustedes por la red de colaboración para la comunicación educativa de las familias de Bellevue School District y Lake Washington School District y es patrocinado por la fundación del distrito escolar de Bellevue y la fundación del distrito escolar de Lake Washington. Nuestra misión es informarlo en español de lo más importante de estos dos distritos, ofreciendo siempre la información que es oficial. Nuevamente los invitamos a compartir con familias de estos dos distritos escolares. Las noticias de Bellevue, como anunciamos la semana pasada, próximamente se estarán llevando a cabo los exámenes estatales conocidos como SBA, WCA y para estudiantes con educación especial el examen WA, A y M. Estos exámenes se realizan generalmente durante la primavera de cada año, pero el año escolar anterior por motivos de la pandemia no se pudo hacer. Entonces, ahorita durante el otoño van a estar haciéndole los exámenes a los estudiantes de cuarto, noveno y once, pero serán los equivalentes a los grados anteriores, es decir, tercero, octavo y décimo, para que estén pendientes. Más adelante, en el año escolar, durante la primavera, van a escuchar nuevamente acerca de estos exámenes, pero esta vez serán en la primavera para los estudiantes que este año están en tercero, octavo y décimo. Es importante que usted sepa que cada escuela determinará un horario para estos exámenes que puede ser entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre. Las escuelas estarán informando de esto a las familias, así que por favor esté pendiente de las comunicaciones de las escuelas de sus hijos para que se asegure que sus estudiantes asistan el día del examen y se preparen adecuadamente. También queremos recordarle que el distrito escolar de Bellevue estará actualizando al menos una vez a la semana los datos de contagio de COVID en las escuelas. Esta información la puede encontrar en el link que está viendo en este momento y que va a encontrar en la descripción de este video, donde le mostramos cómo puede revisar la información tanto del condado de King como de cada escuela de el distrito escolar de Bellevue. Finalmente, para el distrito escolar de Bellevue, quiero hablarles del programa de créditos por idiomas del mundo para los estudiantes de High School. Este es un programa para estudiantes que saben un idioma diferente al inglés, en el que les permite tomar un examen para medir su conocimiento en ese idioma, en cosas tales como hablar, escribir, escuchar y leer. Y con ese examen le ofrece la posibilidad a los estudiantes de High School de ganar hasta cuatro créditos. Es un programa excelente para estudiantes como los de nuestra comunidad que pueden ser completamente bilingües y que pueden aprovecharlo. En la descripción de este video encontrará el link que lo llevará a ver todo lo relacionado con las fechas en la que se realizará este examen en cada escuela y más información acerca de esta oportunidad. Ahora para el distrito escolar de Lake Washington, quiero contarles que el distrito ha vuelto a activar el panel de seguridad en su página de internet, en donde usted puede consultar el estado de los contagios de COVID-19 escuela por escuela. Por ahora se está haciendo la actualización de este sitio cada dos semanas, pero lo invitamos a que esté pendiente de la página web en caso que el distrito decida hacerlo semanal o diariamente. En este panel podrá ver cuál es la situación escuela por escuela y recuerde que puede cambiar el idioma como lo ha visto en este vídeo para que pueda leer la información en español. Una cosa importante que todos debemos saber es que hay escuelas que están presentando altos números de estudiantes en cuarentena, pero no significa que todos esos estudiantes tengan COVID positivo. Lo que eso significa es que todos esos estudiantes fueron expuestos a quien sí estaba positivo. Entonces, por favor, los números en los que ustedes tienen que fijarse no es tanto los estudiantes que están en cuarentena, sino los casos positivos escuela por escuela. Le dejamos en la descripción de este vídeo el link para que pueda ver directamente cómo es la situación de cada escuela a donde van sus hijos. También queremos informarles que el distrito de Lake Washington informó la semana pasada que va a ofrecer el examen SAT o SAT en español para los estudiantes de último año de high school, es decir, para los estudiantes de doceavo grado. Esta iniciativa se da porque muchos estudiantes que van a presentarse a universidades necesitan este examen como un requisito de admisión y lamentablemente debido a la situación de la pandemia no hay lugares que estén ofreciendo este examen. El examen generalmente tiene costo, pero esta vez el Distrito Escolar de Lake Washington lo va a hacer completamente gratis para los estudiantes de último año y que así ellos tengan la posibilidad de cumplir con este requisito. Por favor, esté pendiente de la información que va a venir de sus escuelas en los próximos días para que pueda saber cómo se tienen que registrar, porque si tienen que registrarse los estudiantes para poder tomar el examen. Pero recuerden que va a ser completamente gratis. Ahora, una pregunta que tenían muchos papás es ¿qué va a pasar con las clases si los estudiantes son enviados a cuarentena? El Distrito Escolar de Lake Washington a partir del 8 de septiembre le permitirá a los estudiantes que están en cuarentena asistir a clases de manera remota a través de la plataforma Classroom Teams. Los maestros deberán compartir con los estudiantes que están en cuarentenas las expectativas y los planes de aprendizaje para esa semana o para las semanas que van a estar por fuera a través de esa plataforma. Los maestros darán un plan semanal para los estudiantes y estos planes deben incluir las tareas, evaluaciones requeridas y las fechas de vencimiento que van con cada una de ellas. Para eso ellos pueden darle siempre la información por medio de enlaces virtuales. Los maestros van a hacer que la instrucción diaria sea accesible a través de esa plataforma Classroom, es decir, que las clases van a ser sincronizadas, como cuando estábamos durante la educación remota el año pasado, que el maestro estaba en clase y los estudiantes podían conectarse y verlo en vivo. Así que eso es importante saberlo porque significa que van a seguir el horario de la escuela y que sus hijos, aunque estén en casa, van a tener que estudiar con el horario de la escuela. Los maestros van a poder tener la discreción de modificar o excusar tareas o evaluaciones. Si es que esas tareas o evaluaciones no se pueden hacer por fuera del salón de clase, pero es importante que ustedes estén pendientes de todos los trabajos que van a dejar los maestros en la plataforma Classroom Teams para los estudiantes. Ahora, si hay estudiantes que no asisten a la escuela, pero no es por COVID-19, los maestros no están obligados a darles la clase por Classroom Teams. Es decir, si su estudiante está en cuarentena por COVID-19, el maestro le va a enviar la información y puede tomar las clases por medio de esa plataforma. Pero si su estudiante falta clase por alguna otra razón, no necesariamente el maestro tiene que enviarles el link para que puedan acceder a la clase de forma remota. Y es importante que lo sepamos. También es importante que sepan que los estudiantes que reciben educación especial seguirán recibiendo los servicios, ya sea a través de Teams o el apoyo que la escuela considere puede dárseles si es que están en cuarentena por motivo de COVID-19. Pero la idea es garantizarle a todos los estudiantes de educación especial que tengan los servicios que requieren. Finalmente, en nuestra sección del sistema escolar, hoy voy a hablarles acerca de algo que acabamos de decir y es la asistencia. Es importante que los padres sepan que cuando sus hijos no van a asistir a clases, bien sea porque no se sienten bien, han sido expuestos a alguien positivo con COVID-19 o porque de pronto tienen una cita médica o por vacaciones, se debe reportar a la escuela. Ya que no hacerlo se puede tomar como una falta injustificada y en el estado de Washington. Si se acumulan 10 faltas injustificadas, los padres podrían ser responsables penalmente. Entonces es importante que lo sepan. Siempre, siempre, siempre hay que reportar las faltas. Aquí hay varias recomendaciones. Primero, tenga el número de attendance de la escuela de sus hijos en sus números favoritos. Así cuando usted esté de pronto de afán en las mañanas, solamente con marcar un número se va a ir la llamada directamente a la oficina de attendance de la escuela. Procure por favor agendar las citas médicas, las vacaciones, durante los periodos que en inglés se conocen como breaks, esas semanas que dan de descanso en el año escolar o después de las clases, si son citas médicas. Recuerde que cuando su hijo falta a clase, va a ser difícil que pueda ponerse al día o entender la instrucción que dieron durante la clase. Y también recuerde que si su estudiante falta, es su responsabilidad ponerse al día con lo que se enseñó en esa clase y los trabajos o las tareas que se hayan asignado. Finalmente, recuerde que si sus hijos tienen síntomas de gripa, que usted normalmente diría que son gripa, por favor hágale el test para COVID antes de enviarlo a la escuela y déjele saber a la escuela acerca de los resultados. Es importante que cuando sus hijos vayan a faltar y usted se comunique con la escuela, deje la información aunque sea en español. No importa, lo importante es que usted avise acerca de la falta de su hijo. ¿Qué puede dejar cuando llame a las escuelas? Por favor, deje el nombre del estudiante, el grado del estudiante, la razón por la que está faltando y la fecha en la que está llamando. Si llamo hoy, dejo el día de hoy, el nombre del estudiante, la razón y el grado y ya la oficina de attendance se encarga de conseguir la traducción y poner la excusa como justificar. Así que los invitamos a que siempre reporten las faltas de asistencia y a que hagan lo más posible para que sus hijos todos los días estén en clases presenciales. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos verlos nuevamente el próximo lunes aquí por esta página y les agradecemos como siempre que nos ayuden a compartir. La idea es que todos podamos informarnos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.